¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias 12. Hoy es viernes 23 de abril del año 2021. Gracias por siempre estar pendientes de este informativo. Son las 12 del mediodía con tres minutos. Saludamos a quienes están disfrutando a esta hora de su almuerzo y siempre están pendientes del acontecer nacional a través de Noticias 12. Vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones. Lo hacemos con la conferencia de prensa que brindó la Comisión Especial de Carácter Constitucional de la Asamblea Nacional para brindar detalles sobre el avance de la consulta que se ha realizado en cuanto a las reformas electorales, una iniciativa que ha enviado el FSLN ante esa comisión y para luego ser discutidas con los demás partidos políticos. Según la Comisión Especial ya se han reunido y han comparecido ante ese poder del Estado al menos 15 partidos políticos legalmente constituidos. Son 19 en total. El próximo lunes está invitado el Partido Restauración Democrática, el Partido Ciudadanos por la Libertad y otros más para completar este proceso de consultas. En cuanto a las propuestas que han recibido para magistrados al Poder Electoral, solamente hay cinco nombres que se han dejado en esa comisión para luego ser discutidos en el plenario de la Asamblea Nacional. En esa conferencia de prensa, por supuesto, no estuvo invitado nuestro equipo periodístico, sin embargo, hemos recopilado la información a través del canal parlamentario. Veamos la conferencia de prensa. Buenos días al pueblo nicaragüense. Hemos invitado hoy a esta conferencia de prensa para informar a ustedes y informar a nuestro pueblo sobre los avances en el proceso de consulta a la iniciativa de ley de reforma y adiciones a la ley 331, ley electoral de 19 partidos políticos que con personería jurídica que existen en nuestro país hemos obtenido la participación en nuestra consulta de 15 partidos políticos. La consulta la iniciamos el día miércoles de esta semana, miércoles 21. Hemos trabajado miércoles, jueves y hoy viernes y hemos tenido la participación del Partido Liberal Independiente Pli, del Partido Unidad Costeña PAMUC, del Partido Alianza por la República APRE, del Partido Conservador de Nicaragua, del Partido Liberal Constitucionalista PLC, del Partido Alianza Liberal Nicaragüense ALN, del Partido Resistencia Nicaragüense PRN, del Partido Alternativa por el Cambio AC, del Partido Yátama, del Partido Unidad Cristiana PUC, del Partido Indígena Multietnico PIN, del Partido Autónomo Liberal PAL, del Partido Millatamarán, del Partido Liberal Nacionalista PLN y del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esos son los 15 partidos políticos consultados hasta el día de hoy. Es importante destacar que en la presencia de los representantes de estos partidos políticos han participado 22 dirigentes políticos porque en algunas ocasiones no viene solamente uno sino que vienen dos y hasta tres miembros de los consejos políticos de cada partido. Continuamos con la consulta para el día lunes y continuamos con el Camino Cristiano, el Partido Camino Cristiano, el Partido Ciudadanos por la Libertad, Seporelli, el Partido Restauración Democrática, PRD, y el Partido Mosquitia, Pahuanca, que es un partido regional que también está programado para el día lunes. Iniciamos las consultas el lunes a partir de las nueve de la mañana. Queremos señalar también que han habido aportes muy importantes en el desarrollo de esta consulta. Todos los partidos en su mayoría han ido muy bien preparados, han leído la iniciativa de ley, han puntualizado todos los aspectos de su conveniencia, tanto los partidos nacionales como los partidos de carácter regional, quienes han señalado los aspectos específicos concernientes a sus regiones y para nosotros ha sido de mucha importancia porque todos estos aportes que hemos recibido en este proceso de consulta van a venir a enriquecer el trabajo que estamos desarrollando y estamos seguros que vamos a llegar a tener un buen dictamen de esta reforma a la ley electoral. La comisión pues está estamos abiertos, estamos ya instalados para conocer los dos aspectos, pues tanto la reforma a la ley electoral como las propuestas a los candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral. Debo informar que hasta el momento hemos recibido cinco propuestas de candidatos a magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral. Seguimos a la espera de conformidad a la ley y a la convocatoria que hizo la Asamblea Nacional el día 28 de abril es el último día para presentar candidaturas pues ante esta comisión. Seguimos a la espera para luego hacer el informe correspondiente. Ahí teníamos a los representantes de la Comisión Especial de Carácter Constitucional que está trabajando el tema de las reformas electorales. Tal y como ustedes lo escuchaban 15 partidos políticos a nivel nacional han sido han asistido a esta consulta. Hacen falta todavía algunos como el PRD y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Justamente hemos consultado si el Partido Ciudadanos por la Libertad asistirá y atenderá este llamado de la Comisión Especial y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. En el caso del PRD consultamos a su coordinador político Julio González quien asegura que sí asistirá y ya tiene los planteamientos que llevarán ante esa Comisión Especial. Veamos. Efectivamente ya fuimos convocados para el día lunes a la una de la tarde para presentar nuestra propuesta de reformas a la ley electoral o para hacer consultados sobre el remero que mandó el gobierno. ¿Cuándo recibieron esa carta y ustedes no tienen representación en la Asamblea Nacional? ¿Cómo ven que ahora los estén invitando? Como somos un partido político debidamente autorizados y certificados por el Consejo Supremo Electoral es un hecho que tenemos que ser consultados porque como partido político nosotros tenemos nuestras propias observaciones sobre la ley electoral en Nicaragua. ¿Cuáles son los planteamientos que van a llevar ante esta Comisión? Nosotros vamos a llevar el mismo planteamiento ya consensuado entre el Grupo Repre y la Coalición Nacional. Eso es lo que nosotros llevamos como planteamiento a la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste ese planteamiento? ¿Qué es lo que proponen ahí? Depuración del padrón electoral, observación que no sea eso invitado especial sino que sea una observación seria y honesta que venga a Nicaragua como las que han habido en otras ocasiones y todos los artículos y lo que hemos estado diciendo en la propuesta de reformas electorales que hemos trabajado con el Grupo JEPRI y la Coalición Nacional. ¿Ustedes no desconfían de que esta cita vaya a ser de alguna manera para avalar alguna iniciativa de reforma aprobada tal y como está planteada por el FSLN? No, porque nosotros vamos a dejar nuestro presente lo que realmente queremos que se apruebe que son reformas de verdad reformas profundas al sistema electoral en Nicaragua no esos remedios que están mandando pues que en vez de solucionar más bien trajeron más problemas a la ciudadanía o al electorado nicaragüense entonces nosotros llevamos propuestas ¿Ustedes creen que les tomen en cuenta si la mayor parte del pueblo nicaragua quiere? Bueno nuestro deber como partido político y miembro de la coalición nacional es presentar lo que ya hemos acordado que debemos de presentar y ellos no las quieren que es otra cosa pero lo que nosotros llevamos es la que pide la inmensa mayoría del pueblo de nicaragua que sea un proceso electoral transparente en nuestro país justamente sobre estos temas los empresarios de amcham han emitido un pronunciamiento en torno a esta iniciativa de reformas que ha hecho el fsln ellos aseguran de que es necesario que se incorporen algunas observaciones tanto de la organización de estados americanos como de la unión europea para garantizar elecciones libres justas y transparentes la junta directiva de la cámara de comercio americana de nicaragua rechazó la iniciativa de reforma electoral que se está analizando en la asamblea nacional en el comunicado explican que la propuesta no aporta al proceso de reconstrucción de confianza en el país debido a que no garantiza un proceso electoral cuyo resultado sea aceptado tanto local como internacionalmente sostienen que sin un proceso electoral que propicie elecciones libres justas transparentes y observadas será muy difícil tener un ambiente apropiado para el desarrollo económico y social de las familias nicaragüenses destacan que el proceso electoral que se aproxima tiene una enorme oportunidad de recuperar la confianza en el país y que no se debe desaprovechar invitan a la comisión especial de carácter constitucional a considerar las sugerencias de organizaciones políticas nacionales en instancias como la organización de estados americanos y la unión europea entre las que destacan la reestructuración del consejo supremo electoral para garantizar su independencia observación electoral nacional e internacionalmente independiente depuración del padrón electoral eliminar mecanismos de inhibición a la participación en el proceso electoral y mecanismos de conteo transparente de los resultados electorales apelan a que estas propuestas sean consideradas antes de la aprobación de reforma electoral que el estado de nicaragua convoque oficialmente a elecciones nacionales marcos medina noticias 12 es momento de realizar nuestra primera pausa comercial al regresar tendremos más información quédese con nosotros en noticias 12 gracias por continuar con nosotros acá en noticias 12 seguimos con más informaciones doña francisca ramírez el miembro del movimiento campesino desde el exilio aseguran que hay una seria inconformidad en una parte del campesinado luego que medardo mairena se lanzara como precandidato a la presidencia de la república asegura que en un principio el movimiento campesino orientó a medardo buscar la manera o el mecanismo en que el movimiento se convirtiera en un facilitador entre las organizaciones políticas y no que se involucrara en aspiraciones presidenciales veamos la entrevista que nos ha concedido doña francisca ramírez buenos días nosotros nunca hemos tenido las puertas cerradas a nadie peor que viniera del movimiento campesino realmente hoy estamos en diferentes ángulos él ya va por una trayectoria política va hacia caminado hacia el electoral hacia un poder ya él renunció al movimiento campesino y nosotros siempre hemos estado demandando la autonomía del movimiento entonces eso no nos quita ninguna 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 aspiración de que nosotros podamos estar abiertos para cualquier candidato más bien nosotros estamos preparando una agenda para presentarla a todos los candidatos sin distingo político uno porque nosotros tenemos que posicionarlo el campesino por historia ha sido abandonado jamás se le han resuelto sus problemas entonces nosotros no tenemos ninguna ninguna puerta cerrada para quien sea pues la diferencia es que ahora sí ya estamos en diferentes posiciones Medardo ya va por una trayectoria política y nosotros seguimos luchando por la autonomía por mantenernos organizados nosotros estamos claro que el campesinado tiene que estar organizado para enfrentar no solo a la dictadura sino a los problemas que nunca han sido resueltos señor Francisco ustedes como campesinos exiliados que estuvieron también en la lucha cívica apoyando al pueblo de Nicaragua ¿cómo ven esta candidatura de Medardo Mairena? ¿los representa de alguna manera? Nosotros no estamos hasta estos momentos respaldando a nadie no vemos tampoco ninguna intención de una gran cantidad de candidatos porque no hacen un esfuerzo de unidad y para nosotros la sociedad el único esfuerzo que se puede hacer y agradecimientos a quienes aspiran a ser candidatos es que hay una unidad para que haga un esfuerzo opositora hacia la dictadura que cada día va peor el país ya nadie puede salir a las calles nadie puede protestar nadie puede hacer nada el sector campesino sigue asediado hay cantidades de campesinos que no duermen ni en sus casas por miedo a la represión campesinos que tienen su hija soltera que van a dormir al campo con su hija porque no hay ninguna seguridad no tienen donde ocurrir no hay donde denunciar o sea hay un pueblo totalmente secuestrado un pueblo desamparado un pueblo que no tiene a nadie o sea no hay nadie en Nicaragua que pueda la gente creer que esa persona va a poder hacer algo fuera o va a haber justicia entonces eso es lo preocupante que está y nosotros decimos que lo que hay en Nicaragua es una necesidad de un cambio porque podemos ser de diferentes sectores de diferentes opiniones pero no va a haber ningún cambio si no hay un cambio de la dictadura entonces es ahí donde nosotros les agradeceríamos a todos los aspirantes que hagan un esfuerzo de unidad para que hagan una posición sólida hacia la dictadura pero Medardo pero Medardo lo representa él salió del movimiento campesino él estuvo al frente de esta importante organización ahora se ha tirado a la política y ha dicho que tiene respaldo del movimiento como te decimos nosotros el movimiento campesino es de diferentes procedencias solo la diferencia es que tiene sus reglas que cualquier persona que aspire a un cargo público tiene que renunciar ya en estos casos Medardo ya no pertenece al movimiento campesino salió de las estructuras del movimiento campesino pero no hubo un consenso pues donde toda la gente estuviera de acuerdo por lo mismo que somos de diferentes procedencias y algunas personas no aceptan pues que alguien llegue a uno a escalarse y que después se vaya pues alguno entonces está como un porcentaje que está de acuerdo pero un porcentaje ve que no es eso más porque la gente dice bueno hay más división salen más candidatos más división no hay un esfuerzo de unidad y eso te pone un desequilibrio y él está en su derecho pues nosotros algunos nosotros lo que le hemos demandado a él es que haga un esfuerzo de unidad cuando nosotros estábamos que él todavía no se había declarado candidato nosotros le decíamos que el sector campesino el movimiento campesino era importante que fuera un mediador para lograr que la oposición se uniera pero no que se metiera al pleito político pero lo hizo porque él está en su derecho como ciudadano ¿qué dicen los campesinos exiliados? ¿cómo la están pasando mientras aquí en Nicaragua ya salen aspirantes a la presidencia de la república? ¿ya algunos están haciendo campaña? ¿ustedes creen que lo han olvidado a ustedes que están en los exiliados? muchos creemos que es necesario los candidatos pero también que es necesario que lo hagan con un compromiso hay diversas voces como te digo mucha gente está de acuerdo otros no están de acuerdo otros sienten que están como jugando el juego que Ortega quiere que jueguen cada día ponen un pretexto para no unirse cada día dicen un discurso que desahunen más entonces hay diversas pero hay mucho dolor mucho resentimiento con muchas personas porque ven que no tienen o sea dice mucha gente que está en el exilio aguantando hambre durmiendo en el suelo no puede pagar una casa no tenemos con qué tener la vida que teníamos decimos nosotros es que jamás vamos a poder compararlo porque por lo menos hay muchos aspirantes que no han salido de sus casas tienen sus hijos en las universidades tienen todas las condiciones que han tenido antes que algunos las personas perdimos porque miramos necesario y justo luchar y demandar pues que hubiera un cambio y en eso estamos pues viendo y esforzándonos desde aquí demandando que hay un cambio democrático para poder tener seguridad y garantías en Nicaragua una última consulta doña Francisca tal y como usted me ha manifestado están abiertos a reunirse con Gerardo Mairena qué planteamientos le van a hacer ustedes no ahora como un campesino miembro del movimiento sino como un político él sin duda buscará el apoyo de parte de ustedes pero como político cuáles van a ser las demandas que les presentarían a él que ya que se metió a esa ruta de ser político los políticos en Nicaragua nos han dejado una historia muy desagradable que cambie o que haga otra política para que quede recordado en historia no como un oportunista sino como alguien que logró el cambio entonces creo que ya está en la responsabilidad de él luchar con otra visión a ver un cambio diferente para que no se repita la historia en Nicaragua señor Francisca le agradezco por su tiempo y por sus comentarios muchísimas gracias si tiene algún mensaje para el pueblo de Nicaragua que no nos desanimemos que cada día se acerca el fin de la dictadura que nos esforcemos que demandemos desde nuestros puntos donde estamos la unidad y que mantengamos organizados clandestinamente sabemos que no es fácil pero que solo el pueblo salva al pueblo en otras informaciones el doctor Julio Montenegro de los abogados defensores del pueblo asegura que la fiscalía está solicitando una apelación en el caso del joven Sergio Beteta quien fuera detenido en frente de la universidad centroamericana ¿cuál sería el objetivo? la fiscalía está inconforme con la pena que le impusieron al joven Beteta puesto que no corresponde a lo que ellos solicitaron según asegura la fiscalía veamos el abogado defensor Julio Montenegro aclaró que el fiscal Carlos Rafael Espinosa Castillo solicitó apelación en el caso del joven José Beteta porque no se impuso una pena máxima como lo solicitaba el ministerio público José Beteta Carrillo que realizó una protesta cívica en plena vía frente a la universidad centroamericana apelamos como defensa el día 6 de abril de este año pero de igual manera rola en la notificación que apeló el fiscal Carlos Rafael Espinosa Castillo y esto eventualmente pudiera ser por la situación de que el juez séptimo distrito penal de juicios de Managua del Belipoldo Vargas García impuso la pena de 5 años siendo la pena máxima de 15 años y en relación a la multa Díaz aplicó la de 300 y no la de 800 días multa que era lo que había solicitado el ministerio público 15 años pena máxima y 800 días multa como pena máxima nosotros la primera demanda fue de que no era responsable del hecho porque era evidente de que él estaba realizando una protesta cívica y no estaba traficando droga ni portando armas ilegales además de que era ilógico que le hicieran esas condiciones y de eso pues la pena correspondía a 5 años y la pena de 300 días multa como pena mínima como una situación alternativa en vista de que consideramos que es no responsable del delito y en relación al arma pues en este caso la pena mínima de 6 meses en la cual pues el juez impuso 9 meses aparentemente pues esa es la situación por la cual el ministerio público está apelando nosotros iremos a lo que es la oficina de atención al público para solicitar el escrito y tener si es posible los puntos en los cuales está apelando el ministerio público Montenegro dijo que ellos ya habían solicitado una apelación el pasado 6 de abril puesto que el joven no es responsable de los hechos que le imponen bueno de hecho nosotros demandamos en su momento que era la no responsabilidad la no responsabilidad la no responsabilidad responsabilidad penal y no un asunto fue de aplicación de la pena ya sea un año dos años cinco años o la pena máxima que está preteniendo fiscalía pues eso no corresponde sino en este caso la no culpabilidad que es lo que nosotros estamos demandando en el transcrito apelaticio en vista de que el video pues efectivamente es contundente es decir hubo contradicción notoria de los oficiales de policía quienes decían de que se habían llegado tres oficiales y se miran que aparte de la camioneta con los tres oficiales habían cinco motos con dos oficiales en cada una de ellas y donde forcejearon quitando la bandera y aparte de eso que es sobre la línea amarilla que les hace la protesta ellos dicen de que no que estaba obstaculizando el tráfico que se estaba cruzando de un lado a otro de la carretera de norte a sur y de sur a norte entre otras situaciones como el hecho de decir pues de que no portaba ninguna bandera azul y blanco ni estaba quemando ninguna bandera roja y negra estos puntos son evidentes que el video como prueba oral que fue debidamente incorporado con detalle pues demostraba lo contrario el defensor afirma que seguirán exigiendo la no culpabilidad en el caso del joven activista para noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela por ese reporte la codirectora del instituto nicaragüense de turismo Anasha Campbell ha visitado la frontera con Costa Rica ahí se ha reunido con las autoridades del vecino país esto para tratar de gestionar un corredor turístico binacional veamos esperamos esperamos que inicie en este año y que eso obviamente va a dinamizar el turismo y con el turismo mejorar la calidad de vida de la población pero obviamente es un esfuerzo que requiere también de esa reciprocidad de los hermanos de Costa Rica a fin de que sea funcional verdad para tener ese puesto fronterizo entre estas dos comunidades se requiere no solo habilitar de una parte sino que ambas partes se pongan de acuerdo entonces la visita de hoy el encuentro binacional para nosotros fue muy satisfactorio muy provechoso tuvimos la oportunidad de ir hasta la frontera del lado de Costa Rica y conocer las condiciones y también tener esa disposición del ministro segura del alcalde también quienes nos recibieron con todos sus equipos y yo creo que la voluntad política está presente porque con con esto no solo se estaría dinamizando el turismo sino los temas sociales de las comunidades en torno a estos dos puestos y sobre todo el fortalecer también las relaciones de cooperación de colaboración yo creo que hay una larga historia han habido encuentros culturales intercambios deportivos obviamente el tema del turismo porque hay muchos turoperadores que dentro de sus paquetes ofrecen también San Juan del Sur ofrecen Granada en el caso de Nicaragua muchos visitan Masaya Catarina van incluso hasta el Caribe en Cornelan entonces si logramos facilitar más estos procesos podemos también dinamizar el turismo intrarregional intrarregional en este caso binacional pero también nos abre puertas a poder acaparar un poco más de afluencia de turistas de larga distancia y específicamente de Europa y otros mercados quienes cuando visitan nuestros países pues quieren aprovechar para hacer lo que le llamamos nosotros el multidestino que es visitar al menos dos países en un mismo viaje y las condiciones tanto de Costa Rica como de Nicaragua son óptimas para eso nuestra oferta turística es complementaria ambos países pues tienen bellezas naturales impresionantes tienen un arraigo también histórico impresionante pero también el tema de la cultura viva que se disfruta en Nicaragua que junto al tema del sol y playa el turismo de naturaleza de aventura de turismo rural comunitario pues también se disfruta de nuestras ciudades coloniales y por supuesto lo que para nosotros es nuestro producto estrella que es esa hospitalidad y amabilidad de los nicaragüenses que siempre los reciben con los brazos y con el corazón abierto así que para nosotros sumamente productivo y provechoso y esperamos que se concretice en un plan de trabajo a largo plazo ahí teníamos a la codirectora del INTUR en un viaje que está realizando a la frontera norte de nuestro país para gestionar este corredor turístico binacional ahora les presentamos las condiciones climáticas para nuestro territorio en las próximas horas los meteorólogos prevén que ya continúen las lluvias de manera constantes siempre seguimos manteniendo el sistema de alta presión a niveles medios de la atmósfera generándonos condiciones de altas temperaturas y pocas nubosidades sobre el territorio nacional mantenemos dos frentes fríos número 51 y número 52 en el Golfo de México y uno con dirección en el 51 hacia el este de la República de Cuba estas son las imágenes actuales donde tenemos el frente frío número 52 semiestacionario propiamente en el borde norte del Golfo de México mientras tanto tenemos siempre las diferencias de las altas y bajas presiones de 1.012 a 1.014 millones sobre el territorio nacional generándonos condiciones de bastante calor y pocas presencias de lluvia pocas presencias de lluvia vamos a tener durante el transcurso de este día algunas breves llovinas y lluvias ligeras que se van a presentar en la zona del Triángulo Minero como también en la parte sureste de Nicaragua teniendo pocas posibilidades del resto del territorio de precipitaciones las temperaturas mínimas al amanecer 22 a 24 grados centígrados León Chinandega Managua hacia arriba de 21 a 25 Ocotar Somoto 18 grados centígrados Estelí Matagalpa Genoteca de 17 a 18 grados centígrados Huigalpa de 21 a 24 grados centígrados con Huaco y la zona de San Carlos Triángulo Minero de 20 a 23 grados centígrados El Ayote San Aguínea de 22 grados centígrados y la zona del Caribe de 24 a 26 las temperaturas máximas en Occidente 33 a 34 sensación térmica 35 a 37 Managua hacia arriba de 29 a 31 sensación térmica 30 a 34 Ocotar 28 grados centígrados sensación térmica de 29 a 32 Estelí Matagalpa Genoteca de 26 a 27 grados centígrados sensación térmica de 28 a 30 Huaco hacia San Carlos de 29 a 32 sensación térmica 30 a 34 En la zona del Triángulo Minero de 29 a 30 sensación térmica de 31 a 33 grados centígrados De La Ayote hacia Naguínea de 29 a 30 grados centígrados sensación térmica de 31 a 33 Managua tenemos siempre en la zona del Caribe de 28 a 29 grados centígrados con sensación térmica de 30 a 32 grados centígrados tenemos bastantes focos de incendios en la mayoría del territorio durante este periodo seco que estamos teniendo cerca de Bilby entre Prisapolca entre Rosita y Alimicamba en Arayapal en la zona de Villanueva en la zona del Sauce Matagalpa hacia Huaco Tipitapa hacia Huigalpa Río Blanco en la parte de Puerto Morrito cerca de Genotepe y siempre entre las fronteras de Nicaragua y Costa Rica en el sur por la cruz en Costa Rica mantenemos fuerzas de viento que se está incrementando 64 a 68 kilómetros por hora en la fuerza de viento desde Nueva Segovia hacia Huigalpa como también de Managua hacia arriba que se puedan estar presentando durante el transcurso de este día en horas del mediodía a 100 horas de las 3 de la tarde esta es la alta presión que mantenemos como también el aire seco del Sahara mantenemos siempre influencias de pocas nubosidades que se están generando en territorio y una sensación bastante fuerte de temperaturas que estarán durante el transcurso de este día como también el resto de la semana e inicio de la otra influencia siempre del polvo del Sahara que inhibe también las posibilidades de precipitaciones y se mantiene cubriendo todo el área de Centroamérica durante estos próximos días Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar tendremos más información para usted continúe con nosotros Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12 tenemos mucha información que presentarles y es que algunas organizaciones de mujeres afirman que los familiares de las víctimas de feminicidio en nuestro país han mostrado sin conformidad ante el dictamen que realizan las autoridades en cada uno de los casos veamos de enero a abril hasta esta fecha van 22 femicidios que que son tan son las vidas arrebatadas como en manos de los hombres son mujeres que 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 tenían futuro tenían tenían un proyecto de vida grande junto con sus hijos y esta situación de violencia machista en el cual este no no está siendo atendida como realmente se debe de hacer como realmente la ley no es que que les van a regalar les van a dar o les van a apoyar sino que lo que queremos es justicia y que y que las investigaciones también son otras de la situación de que a las mujeres y la familia las está poniendo en un grado de invisibilidad es invisibilizar en tema de la justicia ¿cuáles son los casos como están? este recientemente tenemos entre estos estos femicidios varios casos donde la familia ha no ha abordado de que de que las medicinas forense el médico forense están dando un dictamen de según de que ellas no no son favorables hay ya varios dictámenes de medicina legal donde ellos no no están conformes porque no existe una investigación profunda de los casos de de femicidios cuando habla que medicina legal pues no está dando los dictamen favorables ¿a qué se refiere? este desde que ya una mujer este ya que la familia llega a ver y ellos tienen la familia revisa su cuerpo revisa el cuerpo de la mujer donde saben de que hay es decir es una cuestión de que la mujer lleva golpes lleva la cuestión que en una es desnucada y después le dicen de que es otra cosa pues más que todo es decirte que la familia revise el cuerpo y que después cuando ya tienen un dictamen forense no coinciden con lo que ellos han descubierto con el cuerpo y que también la familia es la que ha convivido y la que sabe porque la la mujer ha dicho tengo estoy llevando violencia también este los casos de en estos casos las mujeres han puesto denuncia como en el caso de la joven de 15 años de que puso denuncia y que esta no fue no no tuvo pues esa protección que realmente la ley lo lo amerita pues hay algunos psicólogos que advierten que es muy peligroso que la ciudadanía tenga poco temor a los contagios por coronavirus en nuestro país porque además de enfermarse ellos exponen a otras personas hay un poco ya de de calma de control la gente no tiene ese miedo que tenía intenso antes o sea todas las cosas desconocidas el ser humano es normal que sienta miedo a lo desconocido y tratemos de hacer cosas inapropiadas incluso por ese miedo que nos que nos tenemos ¿verdad? bueno se ha sentido ya como una calma en la población pero eso es un peligro también ¿verdad? parece mentira pero es un peligro porque si nos atenemos nos podemos infectar el virus no ha desaparecido el virus permanece activo a nivel mundial ya no digamos en Nicaragua se sabe de que las aglomeraciones es más fácil que el virus nos pueda contaminar así pues que si hasta este momento estás sano es porque has hecho las cosas bien te has dado tu botellita de alcohol has hecho lo importante ¿verdad? que es como no tocarte la cara si no tienes las manos limpias sobre todo los ojos la nariz y andar tu tapabocas y el distanciamiento social son la clave ¿verdad? así pues que te invito siempre a tomar las mismas medidas que has tomado siempre para que no lleves el COVID a tu casa porque vos podés sobrevivir pero tu familia tu abuelo tu tío entonces no hay que bajar la guardia las consecuencias digamos o las consultas por secuela han incrementado o han disminuido para ustedes como médicos si han ha quedado secuelas psicológicas gente que le ha dado el virus y gente que no le ha dado el virus incluso hay casos en que las personas no salen a la calle todavía o si salen solamente en un lugarcito corto este es el miedo ¿verdad? en algunas personas pero bueno a nivel de consultas por psicológica por COVID han disminuido bastante sobre todo en el área de psicología y en el área de la salud de la medicina natural digamos ¿cuáles son los principales síntomas comunes que le quedan a las personas con las que ustedes han atendido con secuelas? bueno a nivel psicológico el miedo el problema de sueños algunas personas han desarrollado pánico han desarrollado ansiedad otras depresión bueno y en aspecto físico pues las disneas siempre se quejan a veces de que no pueden respirar bien a veces hay taquicardia por la noche hay taquicardia adormecimiento de las manos entonces ha quedado esa secuela que ojalá puedan desaparecer en la medida que usted esté asistiendo a su médico de cabecera y tomando su tratamiento vamos a otras informaciones el presidente de México Andrés Manuel López Obrador asegura que la migración no se combate con medidas coercitivas veamos Andrés Manuel López Obrador llamó el jueves a ordenar los flujos migratorios con humanismo el presidente mexicano aprovechó una cumbre sobre el cambio climático organizada por Estados Unidos para enviarle ese mensaje a su par Joe Biden El fenómeno migratorio como lo sabemos todos no se resuelve con medidas coercitivas sino con justicia y bienestar El discurso de López Obrador sirvió además para proponerle a Biden el financiamiento de un plan de reforestación en México y Centroamérica La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar tres mil millones de árboles adicionales y generar un millón doscientos mil empleos La propuesta mexicana contempla además que el gobierno estadounidense otorgue visas de trabajo y hasta residencia o doble nacionalidad a las personas que sumen tres años o más participando del plan de reforestación El gobierno mexicano había anunciado el miércoles que fortalecerá la estrategia migratoria en su frontera sur ante un importante aumento de la llegada de personas a causa de la flexibilización de políticas por el gobierno de Biden Vamos a otras informaciones En Colombia hay mucha preocupación por el incremento de contagios y muertes que se han registrado producto de la COVID 2019 Colombia superó las 70.000 muertes por COVID-19 tras registrar un récord fúnebre el jueves 430 personas perdieron la vida en el país la cifra más alta desde el inicio de la pandemia Colombia se encuentra inmersa en plena tercera ola y las autoridades han endurecido las restricciones en las principales ciudades como Bogotá Cali y Medellín donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se acerca al 90% Los toques de queda nocturnos se han extendido a nivel nacional igual que las cuarentenas totales durante los fines de semana La alcaldesa de Bogotá auguró un futuro difícil durante los próximos días Es posible que hoy cerremos a 90% de ocupación UCI hoy y sigue creciendo y sigue creciendo sobre todo en estas dos semanas que vamos a pasar por un momento de verdad muy muy crítico estamos literalmente entre la vida y la muerte digamos desde el inicio de la semana las muertes diarias por COVID-19 no han bajado de las 400 el 20 de abril también tuvo un récord de fallecidos mientras el gobierno trata de avanzar en su plan de vacunación se han inoculado más de 4,1 millones de dosis especialmente adultos mayores y otros grupos prioritarios aunque menos de un millón y medio de personas están inmunizadas con las dos dosis en un país con más de 50 millones de habitantes Hasta aquí nuestras informaciones gracias por siempre confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias estamos pendientes del reencuentro que pudiera darse entre el niño nicaragüense migrante que fue encontrado en el desierto entre la frontera de Estados Unidos y México hoy probablemente se reencuente con su madre en Texas vamos a estar pendientes de esta información será hasta la próxima si Dios así nos lo permite y que se reencuentro de la frontera y que se reencuentro